Buen día a todos. En esta oportunidad tendré que comprar unos focos, ¿no? Porque compré unos focos en Malvinas, ¿no? Si son de Perú, pueden saber dónde es ese lugar. Y me costaron más o menos 68 a 12 soles, que me deberían hacer 4 dólares. Y me salió malo, en verdad. En menos de dos años ya está aparentemente inservible. Ahora compraré en un supermercado de la marca reconocida Felix, esperando que estos sí sean originales, buenos. Y veo que dice dura hasta 15 años. Vienen 3. Aquí puedo ver otra opción que dura hasta 6 años. Vienen 2. Este tiene 90 wax, pero solo vienen 2. Yo llevaré este leg de Felix. Ojalá tengan garantía, no indica en ningún lugar que tenga garantía. No hay nadie encargado de este personal. Están 24.90 el pack de 2 y 24.90 el de 3. Cambia por LED. 460 lúmenes. Feliz Lighting, Perú. Avenida Larco. Dice Rook. No tiene un número ni un correo. Esperemos que me salga bueno y esperemos que tenga bastante luminosidad. Por si en algún momento tengo que grabar en mi cuarto no se vea tan oscuro. Amigable con el medio ambiente. No llevaré este, pero aquí dice no economice 80%. Más eficiente. Aquí sí habla de la garantía, la garantía 2 años. Tiene garantía de 2 años y vive 6 años. El de aquí no habla de garantía. Ahorra energía comparando con lámparas incandescentes. Nivel de iluminación puede no ser comparable. Luz cálida. Larga duración de 15 años con ahorro de hasta 90%. Y el día que cuánto ahorra. No dice cuánto ahorra. Llevaré este, pero salga bueno. Y ya trataré de no comprar este tipo de productos en ese lugar que no están de confianza. Donde el año que pasó hubo un incidente, ¿no? Un incendio en esas galerías. Hasta ahora ha quedado inservible. Veo que solo tienen la marca Felix. La marca Felix solo cuenta este producto. He venido a una tienda especializada de este producto, de estos productos de la casa, ¿no? He venido a un súper y veo que solo tienen esta marca. Esta marca es reconocida a nivel mundial. Esperemos salga bueno. Igual no termino el video acá. Terminaré el video enseñando el que se averió y probando estos. Seguimos. Bueno, aquí pude encontrar otros similares. Y en verdad conviene comprar la oferta de tres. Y aquí sí encontré otras marcas. Panasonic, pero no son LED. Y este de aquí, Osram, que sí es LED, pero no hay donde diga su precio. Pero tiene menos capacidad de luz. El único que encontré con más capacidad de luz es el de aquí, 9.5 W, pero está completamente en español. Y no sé cuál será su precio, pero seguro que estará un poco más caro. Pero la mayoría son Felix, 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 como pueden ver. Aquí encontré de dos. Sale más caro, pero tiene más energía de luz. Pero llevaré el de aquí para probar. Llevaré este de aquí para probar. De la sala buena. Tiene garantía. La sea válida. Bueno, no hago más largo este video, que es tan simple. Y solo por un suceso que me ocurrió. Espero que no les ocurra. Que les vaya bien con sus focos LED. Sea la marca que sea que compre. Continuando con la historia del foco LED. Como pueden ver, el de aquí solo prende así. No prenden todos los botoncitos. Y no produce nada de luz. Por eso he tenido que comprar el otro de la marca reconocida. Como ven, aquí tengo otro foco. Que este sí produce luz. Pero el de aquí no produce nada, nada de luz. Procederé a cambiarlo por los de la marca Felix. Aquí está. Disculpen el desorden de mi cuarto. Continuamos. No tiene nada de espectacular el foco. No desarmable, al parecer. Felix. Procederé a ponerlo. Voy a tener que dejar de grabar porque necesito dos manos para ponerlo. Tengan mucho cuidado si compran la marca Everleo. Es algo más duro. Más duro. Más duro. Pero no es una marca conocida. A lo menos yo no la conozco. Y me ha resultado muy muy mala. No me ha durado ni un año. Espero que con la Felix todo cambie para bien. Por fin se hizo la luz. Increíble. Da una luz amarilla. Muy fuerte. Más de lo que yo esperaba. Y hasta aquí termina el video. Yes, yes. Con la enseñanza de que traten de comprar marcas muy muy conocidas en productos como este. No se pierdan los otros contenidos. Y espero que ya pueda terminar el video referente a los pasitos de baile de videos populares. Suscríbanse. Hasta el próximo video.